¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y desde hace mucho tiempo a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot, en el que hoy vamos a comentar un poquito cómo funciona este personaje nuevo que acabamos de lanzar. El Android de 21 acaba de llegar a Dragon Ball Z Kakarot. Gente, os lo voy a enseñar, lo vamos a analizar y vamos a ver todas estas imágenes y todo esto que tiene el Android número 21. Tengo que dar las gracias a Mastaclo, que es el que ha hecho el mod y es el que ha hecho que esto realmente sea increíble. Para empezar, el personaje, para que se os vea bien, ¿vale? Para que se os vea bien, no como yo, que ha salido algo raro aquí, os tenéis que ir al modo historia principal, ¿vale? Vamos a volver a la historia principal y ahí vamos a ver al Android 21 completamente nuevo, completamente épico. Quiero recordar que para instalar mods en Dragon Ball Z Kakarot tenéis una guía en el canal y que es completamente fácil. Simplemente tenéis que comprar el juego a través de mi link de Instant Gaming, activarlo en Steam y crear una carpeta dentro del directorio del juego. Aquí tenemos al Android 21, ahora sí, de una forma realmente épica e increíble. Bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo en combate, a ver qué tal es este Android, porque a mí me resulta muy curioso. Me resulta muy curioso. Vamos a intentar ver algún combatiente por ahí. Tenemos al robotito. Vale, ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Bueno, para empezar, para empezar tendríamos que quitarnos el Super Saiyan y no tener ninguna transformación, ¿vale? Al no tener ninguna transformación, tenemos el Super Saiyan automático. Este mod no está programado para, digásemos, este mod no está programado para obtener el Super Saiyan Blue, ¿vale? Pero bueno, está guapo, está guapo. Yo estoy haciendo capturas. Madre mía, me encanta, me encanta que con el DLC el mod se vuelve to loco. Me encanta que se vuelve to loco. A ver, como concepto tener el Android 21 mola bastante, pero este mod lo he querido traer porque es un personaje de Dragon Ball FighterZ, pero es un personaje que no está terminado. Mastaclos suele hacer muy buenos mods, pero obviamente ahora mismo el personaje, pues con el Super Saiyan Blue no funciona bien, con el Super Saiyan 3 vamos a ver si funciona bien o no funciona bien, con el Super Saiyan God vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Es un personaje que solapa a otro. La miniatura la habría cambiado yo también, por ejemplo. No está terminado. Hay otros personajes para el Fighter, perdón, para el Kakarot, que están bien terminados. Con el Super Saiyan Blue pasaría esto. Si pasamos al God, vale, en el God funciona bien. No está preparado para los DLCs. Deberían de sacar una actualización para los DLCs, básicamente por así decirlo. Actualización para los DLCs y ya estaría, ¿eh? Actualización para los DLCs y ya estaría. Miradlo. Mirad el androide, es que me parece increíble. Me parece increíble que se quede sin cuerpo, miradlo, miradlo, miradlo. Me parece increíble que este androide se quede sin cuerpo. Pero bueno, quería traeros hoy lunes algo así. Quiero que me digáis qué os parece, ¿vale? El personaje. Y en cuanto tenga novedades del DLC de Dragon Ball Z Kakarot, vamos a estar a tope. O sea, vamos a estar a tope con el Kakarot. Cuando digo a tope, es a tope. Vamos a intentar... Cargarme esto. Vale, no me ha dado tiempo. Yo como tengo la transformación automática, ¿lo veis? Con el Super Saiyan 3 supongo que funciona tan bien, ¿eh? Con el Super Saiyan 2 ya supongo que tan bien. Y con el Super Saiyan 2 ya supongo que tan bien solo falta el Super Saiyan Blue, que es el que no funciona bien. Pero bueno, como mod está espectacular, ¿eh? Como mod está espectacular. Miradlo. Mirad el androide. Las animaciones son las de Goku. No podemos pedir pedas al olmo. No podemos pedir aquí un Megamod. Hay que darle la... Super Remate. Ojo, cuidado que hemos sacado un Super Remate. Ojo, cuidado que hemos sacado un Super Remate. Esto está bastante épico, ¿eh? Esto está bastante épico. Chicos, no podemos sacar nada más en Dragon Ball Z Kakarot. Quiero decir que... Este personaje está muy bien. Eso sí, este vídeo está hecho para que veáis al Android 21 en el Kakarot. Lo podéis descargar desde KakarotMods.com. Y bueno, es un mod que está hecho para las risas. Tiene fallos, pero está bastante bien. En cuanto haya una nueva información del DLC 3 del Kakarot, la subiremos aquí al canal. Hemos hecho un directo de Resident Evil 8. Tenéis mi canal de Twitch y el canal secundario. Lo tenéis todo en la descripción. Todas las redes sociales. Os agradecería que me siguieseis. Sería brutal e increíble. Chicos, os tengo que dar las gracias por estar aquí. Por darme el apoyo que me dais. Y nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Porque tengo preparadas varias cosas. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, chicos. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!